el Día Mundial del Medio Ambiente, y Querétaro está de fiesta por haber firmado usted el decreto de Peña-Clorada como área natural protegida, siendo el mayor logro ambiental para el Estado de Querétaro. Los querétanos le agradecen su apoyo, así como a la Semarad y a la CONAM, que es la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, por consolidar en un año lo que no se había logrado en más de 20 años. Y eso fue por el desinterés que existió en los gobiernos de Cedillo, Fox, Calderón y Peña Nieto. Y obviamente la presión inmobiliaria que existía hasta la fecha. Es importante este logro porque garantiza la sustentabilidad del agua, lo que le llaman la sustentabilidad hidrológica, para más de un millón de habitantes de la capital queretana. Y para consolidar la garantía de contar con agua para los queretanos, el gobernador Mauricio Curi le presentó a usted el proyecto de la Cueducto 3 el pasado 5 de febrero, y lo ha estado tocando incluso con el secretario de Gobernación, con la CONAGUA. Y nos gustaría saber, señor presidente, si nos podría dar la premisa, si apoyará este proyecto para Querétaro. Hemos estado hablando con el gobernador, estamos viendo cómo apoyamos en lo que plantea. Sí lo está viendo Germán Martínez, de CONAGUA. Y vamos a ver en qué ayudamos con ese propósito. Yo les adelanto que quiero pasar a la historia como el segundo presidente que más reservas naturales protegidas deje durante mi gobierno. Segundo, el primero lo tiene el general Lázaro Cárdenas. Aspiro a eso. Y ya un día vamos a informarles de cuántas reservas áreas naturales protegidas se van a dejar en todo el país para comenzar todos los terrenos de Fonatur ya por decreto áreas naturales protegidas. Y también cuidarlos de las ambiciones. Que sean áreas naturales protegidas y que también sean áreas para el disfrute de la gente. Dice que ya no había playas para el pueblo. La tendencia era privatizar todas las playas. Y ahora vamos a dejar miles de kilómetros. No miles, pero sí cientos de kilómetros de playas. para la gente. Playas públicas en los litorales. Por cierto, también le reconocen su apoyo por medio de la SICT en municipalizar un tramo de la Autopista 57, la que cruza la zona urbana de Querétaro. Inmediatamente que se hizo este proceso, el presidente municipal de Querétaro, Luis Nava, tomó acciones para reducir los accidentes fatales que siempre eran de esa zona muy recurrente. Y pues como es una zona que cruzamos todos los querétanos día con día, le agradezco mucho que se haya logrado este proceso de que tome operación en el municipio de Querétaro. Y bueno, obviamente también esperamos que se consolide el proyecto del tren a Querétaro, que es lo que siempre se espera mucho los de México y los querétanos prácticamente. Hemos estado hablando de eso.